Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que si, que si, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo El que toca es el tamborero La palma de corazón El que toca es el tamborero La palma de corazón Que si, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé a mi casa, me dijeron que estaba en mal Ayer tarde pasé a mi casa, me dijeron que estaba en mal Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado no quiero yo El que toca es el tamborero, no para dar mi corazón El que toca es el tamborero, no para dar mi corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado no quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado no quiero yo Es el coco que quiere luchar, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado no quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado no quiero yo Que sí, que sí, que no, ese coco rayado no quiero yo Que sí, que sí, que no, ese coco rayado no quiero yo Vámonos Ahí estamos con nuestra canción bonita Esperamos, estamos, buenas tardes, saludos Ya estamos por aquí, sus amigos de Musica Milagro Disfrutando hoy un sabadito, sabadito bien alegre Por aquí con todos ustedes, amigos Qué bueno que estén por aquí, gente que nos acompaña De diferentes partes del estado, de la ciudad Del país, del extranjero Bienvenidos por ahí, amigos, que nos acompañan De Ciudad Cuauhtémoc Por ahí le mandamos un saludo muy especial, con todo gusto Por aquí para toda la gente Para la gente también que nos acompaña El Paso de Texas Por ahí, bienvenidos Bienvenidos Por aquí, repórtense Gente de México también que nos acompañan por aquí Claro que sí, bienvenidos De Santo Tomás a Jusco, por ahí en la Ciudad de México Bienvenidos Qué bueno que estén por aquí disfrutando con nosotros Esta bonita tarde También por ahí Gente de Veracruz Y arriba Veracruz Y llegó el Jarocho de Cuernavaca Ahora sí, ya tenemos al Jarocho Por aquí tanta gente preguntaba por el Jarocho Se hizo más famoso que Que Sergio, que mi chulo Se hizo más famoso cuando no estaba mi Jarocho Se hizo más famoso cuando no estaba el Jarocho, sí, cierto ¡Adiós, Jarocho! Bueno, vamos a avanzar con más música por aquí Para todos ustedes, amigos, querida familia que nos acompañan Bienvenidos Deseamos que pasemos a gusto Esta tarde de música de ambiente Aquí en el primero centro de la ciudad de Chihuahua Vamos a avanzar con más música Y otra vez son bonitas Para que bailen por ahí Agarren parejo Andan muy pocos bailadores Ahorita siguen la pista Vámonos, inicia, si sale ¡Súbele! ¡Buenos, Jarocho! ¡Buenos, Jarocho! ¡Buenos, Jarocho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Sube! 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 ¡Sube!